Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí en Comicueva ya listos para hacer otro review de un lote de artículos recién llegados. Y no, no se confundan, originalmente iba a ser un... no estaban viendo un video repetido, iba a ser un video con un montón de artículos recién llegados, pero me llegó este Monopoly, que trae dos Monopolis en uno, el Monopoly X3 y el Monopoly regular. Entonces, pues dije, bueno, pues de una vez ya que estamos haciendo el review aquí, vamos a aprovechar y vamos a mostrarlo otra vez aquí. Pero recuerden, tenemos un review exclusivo mostrando parte por parte de este juego. Pero vamos a lo que sigue, ¿no? Porque ahora sí nos han llegado muchas cosas. Y es que nos acaba de llegar este pin de aquí, es un pin original de Funko Pop, aquí lo pueden ver, de Marvel Zombies. Pero vean lo que son las cosas, lo que son, lo que es tener muchas cosas aquí en Comicueva. Resulta que aquí en Comicueva ya teníamos el Marvel Zombies original cerrado de Gambit. Y hoy nos llega el pin de Gambit, entonces yo creo que vamos a hacer un dos en uno aquí y lo vamos a ofertar. Entonces, este, vamos rápidamente a abrir este Marvel Zombies. Que es la ventaja que tiene, ¿no? Los Funko Pop son muy fáciles de abrir, son lo que se diría collector friendly. Entonces, vamos a hacer este proceso de reempaquetado rápido. Y a mí se me ocurre que lo podemos poner por aquí para que se vea perfectamente bien a la hora de lucirlo dentro de la caja. Entonces, simplemente vamos a poner el pin por aquí. Vamos a ponerle su brochecito por aquí. Vamos a volver a cerrar la caja con todo y este Gambit Zombie. Aquí está. Y a continuación, pues simplemente vamos a meterlo otra vez dentro de la caja. Y vamos a tener este super dos en uno de Gambit Zombie con todo y su pin. Se ve simplemente precioso, ¿no? Aquí tenemos este pin de los Marvel Zombies. Y pues es otra cosa que se une aquí a Comicueva que va a ser como un super exclusivo. Y pues también, ¿qué cosas nos llegan? Nos llegó esta pelotita. Está buena porque, miren, es como una pelota que no se... Estuvo, fue muy de moda que era una pelota aplastable. Luego se pegaba del centro. Y miren lo que... Vamos a ver si la podemos hacer funcionar. A ver si podemos hacer... Yo sé que se aplastaba esta pelota del centro. Se agarraba aquí y quedaba aquí, ¿no? Y entonces la dejabas y otra vez ya se disparaba. Ahí está. ¡Ay! Y brinca. Entonces, la verdad que es una pelota muy buena. Luego creo que por ahí tiene... También tiene luz. Miren, ahí tiene... Pueden ver cómo tiene la lucecita. Entonces, es una pelota de novedad así muy padre. Fue un juguete que se puso de moda por ahí del 2005, 2008, 2010. Díganme si se acuerdan. Pero es otra cosa que llegó. Y, pues, esto es solamente un accesorio. Es una chuletita. Pero, pues, para los que se acuerdan, aquí tenemos una colección en Comicueva de los Teen Titans. Y resulta que esta chuletita es parte de los accesorios que venían con el dispensador de chuletas de Cyborg. De este Cyborg de Imaginext. Que también es parte de esta colección de los Teen Titans. Entonces, pues, ya le estamos uniendo aquí a la colección. Y ahora que lo pienso, vamos a poner este Capitán América de metal de Toy Beast aquí. Y vamos a poner mejor a Cyborg de este lado para que esté más cerca de los jóvenes titanes. Y ahí se ve ya toda la colección, ¿no? Entonces, la verdad que como accesorio estuvo muy bien. Ahora, para los fanáticos de Dragon Ball, aquí llega este bootleg mexicano de Son Goku. Que también nos cayó por aquí. Pintado completamente a mano. Y aquí también tenemos este Spider-Man bootleg mexicano. También completamente pintadito a mano. Entonces, piezas muy bonitas, muy baratas para quien ande buscando cosillas muy baratas por estas fechas. Y hablando de manualidades, aquí tenemos este Jason Borges. Hecho como de pixeles de plástico. Entonces, se ve bonito. Se ve chingo en huenchón. También para la gente que le gusta el bootleg mexicano. Y si ya teníamos ahí a Jason Borges, ¿por qué no también tener aquí a Michael Mayos? Aquí en estos, en estos. Como arte de pixel, ¿no? Que se va a prestar también como para tenerlo en un llavero de más. Tal vez para regalar en una próxima promoción. Pero bueno, de momento ahorita ya llegaron por acá. Acá tenemos este Domo, que es una miniatura japonesa. Nos acaba de llegar. Aquí tenemos una camita original para sus figuritas de Minecraft. También yo creo que para ponerle junto con todos nuestros accesorios en Comicueva está bien. Y hablando de accesorios, miren lo que acaba de caer por aquí. ¿Sí? Esto también, fíjense, cosas que ya teníamos aquí en Comicueva. En este caso, este Clive Face de TC. Y este es precisamente el accesorio que va con este personaje en su manita. Entonces, yo creo que lo vamos a poner por aquí cerca del personaje para que, para que uno, para que no lo perdamos. Acordamos, para que lo tengamos ahí en cuenta. Y yo creo que, pues ya sí, quien se lleve este Clive Face aquí, pues ya va a tener también su accesorio original. De esas cosillas que nos van cayendo aquí en Comicueva. Entonces, pues la verdad es que a veces nos llegan más cosas, a veces nos llegan menos cosas. Pero siempre nos están llegando artículos de novedad. Así que sigan atentos aquí a Comicueva, porque siempre están llegando cosillas. Y ahora más que nunca, ahorita que se está acercando la época de los Reyes Magos, pues no dejen de darse una vuelta para surtirse. Que tenemos mucha, mucha variedad de artículos por aquí. Los esperamos y recuerden que estamos para ustedes en el WhatsApp 5525334116. En Facebook, en Adrián Gutiérrez Comicueva. Y por supuesto que me pueden dejar aquí un mensaje, en los mensajitos aquí en el canal. Seguimos en contacto y nos vemos en un próximo video.